Hola, aquí estamos en el río Zinca, en el Pirineo Aragonés, a la altura de la localidad de Bielsa. Estamos en el principio de otoño 2019 y podemos ver cómo el agua que lleva el río es escasa, pero de momento aceptable teniendo en cuenta la poca lluvia que ha habido este verano. Lo que sí que vemos es un fondo de un color entre verde y marrón. Esto se debe a la falta de depuración de agua en las localidades del Pirineo. Desgraciadamente a fecha de hoy no se depuran, no se están depurando las aguas residuales del Pirineo, a pesar de haber una legislación que lo obliga. Y una de las cosas que queremos ver es los efectos que tienen las minicentrales hidroeléctricas en estos ríos de alta montaña. Ahora nos vamos a dirigir a una de ellas. Bueno, aquí estamos en el azud o presa para la captación de aguas para una minicentral hidroeléctrica. Estamos aguas abajo de Bielsa, un poquito más abajo del río que os he mostrado hace un momentito. Como podéis ver, aquí el agua se captura por medio de esta rejilla que atraviesa la presa de lado a lado y de allí ya se canaliza para llevarla a una minicentral. Vemos que la presa o azud tiene una altura de unos 3 metros, entre 3 y 4 metros, y podemos ver aquí que hay un paso para peces. Si os fijáis, estos pasos son obligados por ley para que los peces puedan remontar en época de desove y puedan bajar aguas abajo cuando hayan terminado todo el proceso de desove. Repito, estos pasos son obligatorios por ley. Cada presa, cada azud, tiene la obligación de tener un paso de estos. Vemos ahora la presa desde abajo. Podemos ver la altura que tiene, muy considerable. Y quiero contaros que estas obras hidráulicas tienen una concesión por parte de la Confederación Hidrográfica, la del Ebro, en este caso, ya que estamos en la tuenca del río Ebro. Y estas concesiones se dan junto con un condicionamiento, unas condiciones que tienen que cumplir. Una de ellas es el que por debajo de estas captaciones de agua, la concesión tiene que dejar un caudal de agua en el río suficiente para que se mantengan las funciones ecológicas normales del ecosistema fluvial. ¿Vale? Vamos a ver aquí la cantidad de agua que están dejando pasar esta presa. Aquí podemos ver claramente la cantidad de agua que circula por debajo de la presa. Como vemos, es mucho, mucho más pequeña si la comparamos con el agua que había por encima de la presa, como vimos en la primera toma. Fijaros que el cauce del río, lo tenemos también aquí a la derecha, está seco en un porcentaje muy grande de toda su extensión. Podemos ver al fondo, ahí la vemos, la presa.